Si ustedes recordarán, hice la petición al Ayuntamiento y a la Presidenta Municipal de que se le suspendiera a los funcionarios que cometieron este tipo de actos. Afortunadamente, la Presidenta Municipal en esa sesión de cabildo hizo caso y de alguna manera procedió en tal respecto. Ya posteriormente supe que hizo alguna conferencia de prensa dando a conocer esta situación. Sin embargo, hay otro elemento que por supuesto en su momento se lo haré ver al Ayuntamiento, al Cuerpo de Resultadores y por supuesto al Presidenta Municipal, en virtud de que yo pedí que se diera un informe por parte de la dependencia correspondiente, en este caso a la Secretaría de Gobierno Municipal, para que nos pormenorizara los detalles de este asunto. Quiero comentar que a la fecha no he recibido, siendo integrante de esta comisión, no he recibido ningún tipo de informe. Ya han pasado algunos días y me parece preocupante. ¿Cuál es la razón por la cual me interesa esta información? Me interesa, esencialmente, porque hay que deslindar perfectamente responsabilidades. El tema es un tema de fondo, no es un tema de ocasión ni de coyuntura. Creo que hay una mala estructuración del Cuerpo de Inspección que no solamente obedece a esta Administración. Si nos damos cuenta, el Cuerpo de Inspección es un cuerpo que actúa con funciones de tipo administrativo, de tipo, de alguna manera, a manera de notificación, de embargo, pero fundamentalmente está ejerciendo funciones policiales, lo cual es preocupante porque un cuerpo de inspección a eso se debe dedicar únicamente, hacer notificaciones sobre procedimientos administrativos y en su momento debe actuar de conformidad a la petición que le den las autoridades superiores para en un momento dado ejecutar ciertas órdenes. Sin embargo, aquí el problema es que creo que el Cuerpo de Inspección es un cuerpo arbitral que en muchas ocasiones no obedece lo que le está estipulado en la ley. Y esto lo comento porque he tenido, desde que entré aquí como regidor en estos escasos dos meses, he tenido múltiples denuncias del Cuerpo de Inspección. Hace unos días el compañero Mauricio Tisproal hizo la denuncia, o más bien la petición al ayuntamiento para que se investigara sobre una denuncia que hicieron algunos integrantes de una organización de PECOPSI, donde ellos hablaban sobre corrupción, sobre acoso. Y bueno, yo he tenido aquí en las oficinas, que tengo abiertas a todo el público, diferentes quejas en cuanto a comerciantes que están vendiendo, ya sea en vía pública, ya sean en locales establecidos, el acoso que sufre en parte de los cuerpos de Inspección.